Hemos llegado hasta el megacolegio del corregimiento de Patillal, una obra que se construyó bajo el mandato de Augusto Daniel Ramírez Uía. Fue entregado en 2019, sin embargo, hoy en 2021 aún no recibe su primer estudiante. La que fue anunciada por el Ministerio de Educación y la Administración de Augusto Daniel Ramírez Uía como una obra de gran impacto y que dignificaría la vida de los niños de Patillal, hoy parece ser un elefante blanco. Todo el mundo teníamos el anhelo de que ya nuestros estudiantes iban a tener un espacio más amplio donde recibir sus clases más cómodos, pero hasta el momento no han podido recibir la primera clase en esta institución. Telaraña, polvo y agua es lo que soporta este mobiliario escolar en el megacolegio de Patillal. Las aulas, baterías sanitarias, comedor, área administrativa y demás espacios se acaban sin aún ser utilizados. Lo más preocupante de este megacolegio es que no cuenta con los servicios sanitarios. Basuras y aguas, lluvias es lo que ha recibido por lo menos el agua múltiple del megacolegio del corregimiento de Patillal. La institución educativa está ubicada en un sector que sufre los estragos del invierno, lo que causa que las aguas lluvias inunden las instalaciones del plantel educativo. La infraestructura del megacolegio de Patillal fue terminada en el año 2019, sin embargo, dos años después, el encerramiento todavía no ha sido contratado. Este colegio fue construido por el Ministerio de Educación y su programa de fondo de financiamiento de la infraestructura educativa, con el apoyo de la Alcaldía de Valledupar, con una inversión de 5.698 millones de pesos. Este es el panorama que registra el megacolegio del corregimiento de Patillal. Dos años después de haber sido terminada esta obra, los habitantes de este sector del municipio de Valledupar piden que se ponga en funcionamiento. Este es un informe especial de Eduardo Retamoso para RTA Noticias.